Mirar qué guapos, ya tenemos aquí todos los cachorritos de Demi. Sus cinco enanos han nacido fenomenal y acaban de nacer justo hace una hora ahora mismo. Ella los ha estado limpiando, pero nosotros los hemos querido apartar para en primer lugar chequear que todos están bien, todos tienen su cordón umbilical seco. Aquí podéis ver esta pequeña tirita ombliguito seco. Esto es completamente normal. Ella normalmente ya lo va a cortar según nacen y lo que queda colgando, lo que queda pendiente se va a secar. Bien, podéis darle un poquito con un poquito de betadine en esta zona del ombliguito, pero muy, muy poco para evitar infecciones. Y además también con unas gasas os podéis ayudar para secarla. Las crías nacen con placenta, nacen con un montón de líquidos y sangre que aunque ella los limpia bien, después nosotros podemos colaborar con un secador y con una gasita a limpiarlos bien. Tenemos que ver, primero, que se mueven con vitalidad todos. Que como veis, aunque estén recién nacidos, no paran de ya intentar brincar, intentar saltar. Y que todos estén bien formados, que tengan sus cuatro patitas, los deditos correctos y además que estén vitales, que tengan sus orejitas y es normal que nazcan con los ojos cerrados. Nacen, como veis, con muy poco pelo, por no decir que nada de pelo. Sí hay como una especie de vello o terciopelo y, bueno, pues como podéis ver en este caso, pues los cinco están fenomenal, que además es lo normal, que todos nazcan sin problemas. Y ahora os voy a enseñar cómo es el nido, desde dentro incluso, porque lo más importante casi es lo que tiene dentro. Primero las dimensiones. Veis que tiene que estar adaptada más o menos al tamaño del conejo, de que los conejitos queden ahí recogidos. Y veis, fijaros, en el tipo de sustrato. Este sustrato solamente, o esta cama, mejor dicho, solamente la tiene Kunipig. Está hecha a base de papel, es 100% natural, es 100% celulosa y le vamos a poner más o menos como un palmo, aproximadamente un palmo de material, para que los conejitos se encuentren ahí confortables y además limpios y secos, que es básicamente la función que tiene este tipo de cama. Bien, es lógico, normal y natural que la conejita se arranque pelo también y que arranque pelo de su tripa, que es algo que nos preguntáis muchísimo. Ahí nos llaman un montón de consultas de, ¿qué ha pasado mi coneja? De repente se empezó a quitar todo el pelo de la tripa, completamente normal, no os asustéis. La coneja quita pelo que va a poner junto con la cama para darle calorcito y digamos que los conejos estén en un ambiente confortable. Bien, una vez que tenemos la camita preparada, aunque ya lo normal es que ya los vaya a parir dentro, pero si no lo hace así, nosotros los vamos a coger y los vamos a ir poniendo de uno en uno dentro ya vais a ver cómo ellos se van a ir enterrando en el sustrato. Que los conejos estén quietos y tranquilos, como veis, es signo de que están confortables. La temperatura tiene que ser una temperatura agradable, la habitación debe estar más o menos a unos 25 grados, pero aún así ellos vais a ver cómo se empiezan a enterrar, fijaros, fijaros cómo poco a poco empiezan a cavar hacia abajo y a enterrarse en medio de toda esta maraña de pelo y papel, porque así ellos digamos que lo que hacen es arroparse para estar más tranquilos y más cálidos. Bien, la madre, una de las cosas que también os preguntáis un montón, no es necesario que esté todo el día con los cachorritos. Ella ya va a saber administrarlo y va a entrar y va a salir en función de las veces que vea que los cachorros la demandan leche, pero no es una madre que necesite estar todo el tiempo con ellos, como en la mayoría de los mamíferos que conocéis. Normalmente las madres pasan o dan de comer, pues empiezan dando 7-8 veces al día para enseguida pasar a 4 veces al día y cuando los conejos tienen dos semanas muchas veces ya dan a más que 3 veces al día y con 3 semanas solamente 2 veces al día de mamar. O sea, los conejitos pasan mucho tiempo solos y eso no es un problema, la madre hace bastante vida por su cuenta, no os preocupéis porque en general son muy buenas madres y los van a atender bastante bien. En lo que a la mami respecta, si no se ha hecho una radiografía antes, haremos una radiografía después. Imaginaos que no supiésemos cuántos cachorros ha tenido y que no supiésemos si se ha podido quedar alguno dentro. Después de haber parido, está muy bien hacer o una radiografía o una ecografía para verificar y chequear que no queda ningún conejito, sobre todo muerto dentro. Esto le puede ocasionar un problema infeccioso a la madre importante que además le puede pasar a las crías y perder tanto la madre como las crías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!